Cuando te conocí, nunca pensé que iba a gustarte Aunque somos amigos, me dio el afán de ir a buscarte Llegaste a la ciudad cuando estabas, pasó el primer día, vi y nunca llegabas Al otro día dijiste que almorzabas, ni qué tal si llegaba y te acompañaba Mis dulces labios sobre tu cuerpo, aún recuerdo, como me brillas cuando te lo hacías, te hablabas en todo Mis dulces labios sobre tu cuerpo, aún recuerdo, como me brillas cuando te lo hacías, te hablabas en todo Dos días quiero que te antojes, que pensamientos aflojes, que me digas que como yo ninguno otro te coge Que te rías, que te enojes, quiero ver todo de ti, porque hasta el cielo es azul y a veces se convierte gris Quiero besar todo de ti, de los pies hasta la nariz, abrazarte como el día que mis brazos te derretí Sé que somos solo amigos, tranquila, ya lo entendí, como decir no me gusta si mis ojos dicen sí Aún tengo el sabor de tu piel estancada en mi boca, en mi boca Las ganas de hacer enloquecer y tú sola te tocas, te tocas Y aún tengo el sabor de tu piel estancada en mi boca, en mi boca Las ganas de hacer enloquecer y tú sola te tocas, te tocas Mis dulces labios sobre tu cuerpo, aún recuerdo, como me brillas cuando te lo hacías, te hablabas en todo Mis dulces labios sobre tu cuerpo, aún recuerdo, como me brillas cuando te lo hacías, te hablabas en todo Todo peso bailando, la gente nos estaba mirando, pero el ritmo nos estaba acoplando Que rico se sentía, sentir tu piel rozando la mía, y en el baño con ganas te comía Suena de fantasía, al otro día lejos me iría, y me quedé pa' que no pasaras esa noche fría Fumamos, fumamos, comimos y entre medio lo hicimos, la distancia es el cáncer pero tú eres mi quimo Mis dulces labios sobre tu cuerpo, aún recuerdo, como me brillas cuando te lo hacías, te hablabas en todo Mis dulces labios sobre tu cuerpo, aún recuerdo, como me brillas cuando te lo hacías, te hablabas en todo Yo Team Killers, The Promise, La Promesa, estos son casos que ocurren en la vida real Rich Music, D-Melody A-Flow, Easy on the beat, Nenus, El Ingeniero Recuerdo que, fumamos, comimos y entre medio lo hicimos, la distancia es el cáncer pero tú eres mi quimo